La tercera edición de la Carrera del Agua en Pérez Celedón se llevará a cabo el domingo 16 de abril, a partir de las 7 de la mañana saliendo de la ciudad y llegando a Barrio El Encanto en Quebradas. Es organizada por la Fundación Sembrando Agua y el cierre será en su finca. La competencia tendrá una distancia de 10 kilómetros. Partimos de esta plaza de cerámica que está ahí por el Puente de la Guardia, continuamos en la calle que va a San Andrés para Río, hasta el Puente Rojo, salimos a la calle Morazán, llegamos hasta el Santuario, tomamos derecha los almendros, subimos hasta el cruce de Santa Marta, bajamos al dique y regresamos al Barrio El Encanto, donde está la finca de la Fundación. ¿Cuántos kilómetros son? Aproximadamente 10 kilómetros. Se tendrá un cupo de 200 atletas quienes recibirán camiseta, medalla, póliza, premiación para los ganadores, números, puestos de asistencia, frutas, la participación de la Cruz Roja, masajes y otros. El costo de inscripción es de 12 mil colones por persona. El proceso de inscripción hay dos formas, para los que son aquí de Pérez y nos conocemos, pueden ir a la Sastrería González, donde es Jorgito, detrás de la catedral, y ahí se pueden inscribir. Él estaba inscribiendo gente. Para los que son fuera de Pérez, pueden inscribirse, buscan en la página de la Fundación Sembrando Agua, ahí hay un link donde le dan los procedimientos a seguir para inscribirse. Hacen un simple de 12 mil colones, mandan el recibo, abren el formulario, lo llenan, lo envían. Y ese es el proceso de inscripción. Bueno, que la carrera se haga es parte de la educación que tenemos que darle al pueblo, porque no es que vamos a hacer un montón de plata, no, la plata que se haga se invierte en la misma gente, en educarlos, en ayudarlos, en despertarles la conciencia, y hacer que de ellos salga como una ramificación, que viene a fortalecer nuestra organización. Adicional a la carrera hay muchas actividades en la finca. La actividad comienza a las 7 de la mañana y la idea es terminar 1 o 2 de la tarde. Vamos a tener pintacaritas para los niños y para los grandes también. Va a haber una muchacha que va a estar en esa tarea de pintacaritas. Luego vamos a tener zumba, así es que si usted quiere ir a mover el esqueleto, también después de la carrera se apunta y ahí la pasamos bien. Zumba, después vamos a tener para los niños y los adultos y los que quieran, una caminata perro cross, es decir, le estamos pidiendo a los niños, a los que quieran llevar sus perros, a sus mascotas, vamos a tener una caminata, vamos a tener un regente, que les va a explicar cómo se manejan las mascotas, nutrición, alimentación, cuidado, higiene, hábitos, enseñarle como dicen mañas o piruetas que hagan, ¿verdad? Entonces vamos a tener rifas y premios también para esos perritos, el más bonito, el más chiquitico, el más grande, el más gordo, el más pintado, el que tiene el bravo más grande, qué sé yo, el que hace la mejor pirueta. Y entonces la idea es un día para compartir con la zumba, con el perro cross, una caminata, para andar de puntillas, el que quiere irse al río, una posa en el río, es decir, vamos a tener música, vamos a tener rifas, premiación, vamos a tener de todo y para todos los gustos. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8819-7477.